¡Ey! ¡Hola! ¡Soy! ¡Tesela! Y hoy, ¿vo? ¡Soy un huevo, ¿vo? Y... 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 me tengo que escapar de... de esta casa, ¿vo? ¡Huevo Tesela, ¿vo? ¡Huevo Tes... ¡Compá, ¿y, bo? ¡Ey, compá! ¡Compá! ¡Escápate, compá! ¡Porque te van a cocinar, ¿vo? ¡Hola! ¿Cómo estás, bo? ¿Cómo estás, bo? ¡Y yo me escapo, eh! ¡Tú quédate ahí si quieres! ¡Ah! ¡Bow! ¡Oh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y! ¡Bow! ¡Qué difícil, bo! ¡Qué difícil eso! ¡Ah! ¡Bow! ¡Ah! ¡Bow! ¡Me, me, me, me he rajado! ¡Ah! ¡Bow! ¡WTF! ¡Espérate, bo! ¡Este hay que hacerlo con estrategia! ¡Y! ¡Ah! 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 ¡Está, bo! ¡Y, ay, ay! ¡Soy todo un experto escalando, eh! ¡Este es el escalador, bo! ¡No, que me cago! ¡Esperate, esto que bo! ¡Este hay un botón, bo! ¡Este hay un botón, esto! ¡Espera, esto! ¡What the...! ¿Qué fue eso? ¡No, compá! ¡No, bo! ¡Qué, creo que he cocinado a mi compa sin querer, bo! ¡Lo siento, compa! ¡Mi amigo, bo! ¡No! ¿Qué? ¡Bow! ¡Tenemos que hacer rapidísimo! ¡Porque si no, nos, nos aplasta! ¡Ok! ¡Ah! ¡Ah! ¡El amigo ese vamos a sacar loquito, eh! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Oh! ¡La motaza! ¡La motaza! ¡La motaza! ¡La motaza! ¡La motaza! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Bow! ¡Que nos estamos recando! ¡Eh! ¡Huevo de célula, bo! ¡Huevo de célula, bo! ¡Tenemos que escapar! ¡De esta casa, bo! ¡Porque hay un hombre ahí! ¡Que, que, que nos está haciendo, que nos está haciendo cosas raras! ¡Bow! ¡Pérate, espérate, 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 bo! ¡Bow! ¡A ver, a ver! ¡Nos agarramos aquí! ¡Nos agarramos aquí! ¡Está, bo! ¡Y ahora! ¡Nos balanceamos, bo! ¡Como si fuésemos el hombre araña, bo! ¡El hombre araña, bo! ¡No, bo! ¡Uy! ¡Está, está, está, ahí, está, ahí! ¡Oh, bo! ¿Ok? ¡Spider-Man! ¡El huevo araña! ¡El huevo araña! ¡El huevo araña, bo! ¡El huevo araña, bo! ¡U! 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 ¡Ugu! ¡Eh! ¡No, bo! ¡No, no, no, rato! ¡Ay, un huevo, hay un huevo hamburguesa ahí, bo! ¡Yo quiero hacer huevo hamburguesa, bo! ¡No, bo! ¡No, bo! Oh, la mostaza, oh, la mostaza Espera, espera, la mostaza, oh, la mostaza Espérate, espérate Espérate, espérate, ahí, hay que hacerlo con cuidado, eh Que, que, que ya estamos casi rotos Ok Eh, compa, compa, huevo, compa What the fuck Ese tiene una cuerda, bo Ese compa tiene una cuerda What the fuck Compa, huevo Ok Un cuchillo No, huevo, se están muriendo todos, huevo A ver, los gorros, aquí ¿Qué tal, huevo? No ¿Es en serio? Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, huevo No Casi me suelta Aquí me quedo, aquí me quedo Ahora, hacemos Y nos agarramos ¿Qué? Pero, 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 ¿hasta dónde estamos subiendo? ¿Hasta el techo? ¿Estamos subiendo hasta el techo? Estamos subiendo hasta el techo ¿Uy esta? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Oh? ¿Oh? ¿Qué era eso? ¿Por qué bajó esto? ¿Hay que bajar? ¿Hay que bajar, vos? Ah, no, ah, no Que, 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 que esto sube Y hay que ser rapidísimo Ok A ver, subimos Tranquilamente, vos Tranquilamente, vos Huevo de cel Huevo de cel Huevo de cel, vos Espérate, espérate, vos Espérate, vos Ay, ok Y ahora hacemos, hacemos, hacemos un impulso Espérate, espérate, vos Hacemos, hacemos un impulso Gimnasio, vos, gimnasio Huevo, sí, gimnasio, vos El huevo de cel A ver, a ver, a ver, a ver Uno A la una A la dos Y a las tres Y a las tres, vos Esta técnica buena, eh Esta técnica muy buena, vos Esta técnica Es muy buena, vos Ok, aquí, aquí Y, 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 y Hacemos lo mismo ¿Uno? No, no, espérate Hay que, hay que, hay que ajustar un poco A la una A la dos Y a las tres, vos No, espérate, espérate Esto no funcionó, vos A la una A las dos Y a las tres, vos No funciona esto Ya no funciona Ya 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 no funciona, vos Pero si, antes bien funciona bien Ok, vamos Vamos a agarrarnos así tal cual, eh Porque no funciona la técnica, vos Ahí está Ah, ahí está Spiderman Huevo, raña El huevo, raña El huevo Esto baja, esto baja Esto baja, espérate Espérate Vamos a dejar que suba Y tenemos que ir rápido a la amarilla Así va, así, así Sube, sube, sube Arriba, arriba Ok ¿Vos? ¿Qué, qué, qué, qué Tenemos que hacer ahí? Ahora, ahora tenemos que subir todo de nuevo ¿En serio? Tenemos que de alguna manera Escapar, vos Escapar, vos Escapar, vos No, 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 no Aca, acá Oh, oh Seguro揇ma Seguro, seguro No, se rompe esto Se rompe esto Se rompe esto Güevo, raña, vos El huevo, raña, vos Ok What the fuck ¿Qué está pasando? El cuchillo Cuchillo bleibt, la palabra Estamos llegando lejos Estamos llegando lejos No, el amigo El amigo huevo El amigo huevo El mazote El mazote Es en serio Menos mal que ese cuarto Hay que tener cuidado con este mazote Este es un muro Y si subimos para arriba Subimos para arriba Subimos para arriba Ok, tu mazote Ah, aquí el mazote Me aplasta las manos Y nos caemos Ok, ok Vamos a hacer la técnica De volar hacia arriba A la una Las dos Yo a las tres Pero antes funcionó la técnica ¿Por qué no funciona? A la una A las dos Yo a las tres Pau Esto está cada vez más complicado Espérate, hay que seguir la flecha Ok ¿Hay que seguir la flecha? Espérate, espérate Vamos a seguir la flecha Arriba 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 Pau Me va a plantar Ok Vamos a dejar que se vaya Ahora Subimos 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 Que cae Que cae Que va Que va Me asusté Me asusté Me asusté Me asusté Me asusté Ok Abajo 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 Ok Ok Eso fue solo un raonito No pasa nada Estuvimos Estuvimos Subimos 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 Ahí está Ahí está Supongo Supongo Que esto de aquí Es como un guardado O sea Que si morimos Empezamos Ahí Ok Vamos a esperar Que el mazote Vuelva hacia atrás Y nosotros Ahora ¿Para qué se puede? ¿No? ¿Para qué se puede? Vamos a encontrar La salida Lo prometo No me agarre Eso ¿Es en serio? Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora azul Y ahora nos agarramos A la amarilla Y ahora el rojo Al rojo No No Y vamos bien ahí Y vamos Perfecto A ver si lo Lo hacemos de nuevo El huevo El huevo Antes que baje La amarilla No 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 Chigamos 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 ¿Qué fue eso? ¡Boo! ¿Qué acabamos de hacer? ¿Qué fue? ¿Cuchillo, cuchillo, cuchillo? Estamos llegando ¿Eh? Poco a poco Estamos llegando a la libertad ¡Uh! ¡El amigo huevo! Amigo huevo, yo te salvo ¡Yo te salvo! ¡Yo te voy a salvar! ¡Ven aquí huevo! ¡No! Lo siento No fue mi intención, amigo huevo No fue mi intención ¿What the fuck? ¡Ah, subió la ventana! ¡Ah, subió la ventana! ¡No! ¡This dó Dinner! ¡Espérate! 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 ¡Yo te la gire la mano! ¡Yo te la gire la mano! ¡Ya soy el huevo del huevoraña! ¡We! ¡Huevoraña! ¡El huevoraña! ¡El huevoraña! ¡El huevoraña! ¡No! ¡La certainly mustaza! la mostaza la mostaza ok bo no salamos ahi uff hay que tener cuidado con la mostaza esa tenemos que tener cuidado con la mostaza la mostaza uff huevo daño huevo daño uy ese vamos con ese ventilador ventilador vamos a ver si podemos separar el ventilador amigo huevo yo te voy a salvar 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 lo apague no sigo sin dios vamos a separarlo amigo huevo yo te voy a salvar apagate apagate amigo huevo no te voy a salvar lo siento no voy a salvar amigo huevo oh no vamos aqui llévame huevo llévame huevo que 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 te nos lleva llévame huevo llévame huevo together llévame huevo ул llévame huevo llévame huevo llévame con esto llegamos al techo nuevo llévame huevo llévame huevo Con esto no ahorramos tiempo Sube Ah, es el límite Que ahora baja La mostaza Hay que tener cuidado con esta cosa Esta mostaza Cuando encuentre la libertad Prometo Que voy a venir a buscar a mis amigos Pero ahora El objetivo es Llegar a fuego Mostaza, mostaza, mostaza Mostaza, mostaza Prometo que voy a venir por ti Lo prometo Yo ahora me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir Ahora me tengo que ir Me tengo que ir Acá está la mostaza de nuevo Mostaza La mostaza, puta mostaza Peluta, madre Peluta La maldita espátula La mostaza, la mostaza Vamos a ver que pasa la mostaza Y ahora, 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 ahora Ahora No seas Hijo de peluta El globo, el globo, el globo El globo, el globo No globo No te caigas globo No te caigas globo Como odio esa mostaza, eh La odio, la desprecio Te odio, te desprecio Muérete Muérete, bo Muérete, bo Muérete, bo Que yo voy a ser el primero No mentira, voy a salvar a mi compañero Cuando llegue Si, 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 bo Si, bo Spider-Man El globo, doña El globo, doña El globo, doña A ver, a ver Hay que pasar esa mostaza No me jodas Que estoy aquí como Ocho horas Pasando la mostaza esta, bo Peluda mostaza Ok, ahora sí Ahora sí Y ahora viene la espátula Ah, no, no viene, no viene No viene La mostaza, la mostaza Cuchillo, cuchillo Cuchillo Ahí viene la mostaza, ahí viene la mostaza ¡Viene la mostaza! Está la paso, la paso Ok, ah, ah, ah Aquí hay que tener cuidado, eh Porque hay un ventilador ahí Que fue el que habíamos muerto antes ¡Esta camino! Ya voy, bo Espérate Espérate ¡Uh! Llega, llamo Ya llegó, bo Muchas gracias, bo Muchas gracias, bo Cuchillo, cuchillo, cuchillo Te tocó, bo Cuchillo, cuchillo, cuchillo Cuchillo, cuchillo ¿Qué? 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 Está haciendo cuchillo ahí Para abajo, para abajo, para abajo Para abajo, para abajo Para abajo, para abajo Para abajo Ya llegó No, espérate Hay que ir para la derecha Aquí Aquí cae, cae cosas Ahí, bo Cae un quechubo Espérate Hay que tener cuidado con el quechubo Hay que tener cuidado con el quechubo El quechubo está bravo El quechubo está bravo Y la mostaza ¡La mostaza, bo! ¡La mostaza, bo! ¡Uh! No, cae más acá, no, cae más acá Acabó Y ahora subimos Subimos, subimos, subimos ¿El ventilador? ¿El ventilador? Es para que Es para que no dé más viento ¡Espátula! 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 ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Auch! Eso dolió, bo Eso dolió, bo Para guardar, para guardar Para guardar Para guardar, bo Quiero guardar, bo Quiero guardar, bo Acá, ahora tiene que ir al coso ese amarillo Al coso ese amarillo, bo ¡Uf, uf, uf, uf! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué, qué es esto amarillo? ¿Vos? ¡Mostaza, mostaza, mostaza! ¡Mostaza! ¡Uh! Uh, casi no agarra, mostaza Se serio ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ay, ya! ¡Cuchillo, bo! ¡Más cuchillo, bo! ¡Esta! ¡Yah! ¡Guérdame! ¡No me jodgas! ¡Uf, me cerraron la puerta, bo! ¡Eres para ir a la salida, eh! ¡Club, diplomatic, 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 diplomatic! ¿Eh? ¡Llevame, bo! ¡Llevame, bo! ¡A la salida, bo! ¡A la salida, bo! ¿Nos vamos? ¡Nos vamos, Bo! ¡No me acusas! Ah, no, ah, no Ah, no, que ahora estamos en el ático Estamos en el ático, Bo O sea, que estamos a punto De llegar al Al, 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 al techo ¡Oh, oh! Estoy viendo, estoy viendo Ahí afuera, Bo Lo estoy viendo, Bo Ahí están los, ahí están los, compa huevo, Bo Están encerrados Coma huevo, yo los libero, compa huevo Yo los libero, Bo Yo los libero, Bo Yo los libero, Bo Imposible, imposible No tengo la suficiente fuerza como para liberar a los, compa huevo Lo siento, compa huevo Lo siento, Bo ¡Sóltame! ¡Sóltame, Bo! ¡Sóltame, Bo! ¡P-p-perate, espere, espere! ¡P-tenemos un auto! ¡P'adelante, Bo! ¡P'a-p'a-padelante, Bo! ¡P'a-adelante, Bo! ¿P-pa-pa delante? ¿P'a adelante? ¡Olé, ¡olé! ¡Uh! ¡Miren, miren, los que son! Se ve que alguien se está investigando con los huevos Y nosotros Menos mal que nosotros estamos escapando ¿De esto qué, Bo? ¿Algún auto? ¡What the fuck, Bo! ¡What the fuck, Bo! ¡Suéltame, Bo! ¡Bo! Yo me voy, Bo! ¡Suéltame, Bo! ¡Suéltame, Bo! ¡Ayuda, Bo! ¡Ayuda, Bo! ¡Ayuda! ¡Me voy, chao! ¡Taló, Bo! ¡Taló! ¡Bah! ¡Bah! ¡Ayuda, Bo! ¡No! ¡No se escapó! ¡Miren todos los huevos que hay ahí arriba, Bo! ¡Bo! ¡No, no, no, no! ¡Compá huevo ahí, Bo! ¡Ya volveré! ¡Volveré a salvarlos a todos, Bo! ¡Ya volveré! ¡Globo, globo, globo, globo! ¡Escapamos! ¡No me jodas, Bo! ¡Hemos escapado! ¡Por fin, Bo! ¡Libertado! ¡Por fin libertado! ¡Soy un huevo feliz, Bo! ¡Soy un huevo feliz, Bo! ¡Estoy afuera, Bo! ¡Tal luego, Bo! ¡En fin! ¡Espero que te haya gustado este video! ¡Sin sentido! ¡De un huevo! Si es así, dale un simple like Que con eso Me ayudas demasiado Y me dan ganas de subir más videos Aquí te dejo videos Por si no los has visto Y yo me piro, Bo! ¿Me piro? ¡Vampiro! ¡Soy! ¡Tesela! ¡Teselito, Bo!